Vitales para regular el ciclo hidrológico del país, nuestros páramos albergan una gran diversidad biológica, con unas 4.700 especies de plantas y 70 mamíferos. Aún así, siguen siendo víctimas de la explotación minera y petrolera, y el proceso de delimitación que ordenó la Corte Constitucional para frenar esta amenaza avanza muy lentamente. El páramos es bastante preocupante a nivel global. De los 36 complejos de páramos de Latres, de páramos de Colombia, una cantidad importante en términos de hectáreas, en términos de número, tiende a ser no delimitada todavía, no ha sido delimitada, o sea, no ha sido reconocida por el Estado. A pesar de que se han invertido más de 56 mil millones de pesos en la delimitación de los páramos, las acciones emprendidas por las corporaciones autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente han sido deficientes. De los páramos que ya fueron delimitados, muy pocos se han realizado acciones contundentes o pertinentes frente al proceso de conservación y protección. La Contraloría estableció que de los 36 páramos existentes se han delimitado 19, que representan apenas una tercera parte de las 2.08 millones de hectáreas que abarcan. Lo que se requiere es que el Estado aboque el problema con acciones interinstitucionalmente coordinadas, lideradas por el Ministerio, que es la cabeza del sector, Ministerio del Ambiente, porque finalmente las actividades de reconversión de actividades productivas sean legales o sean ilegales, convierta a la protección de las áreas, requiere de muchísimos actores, no solo del sector ambiente, sino de las entidades territoriales, departamentos, municipios. Otra seria amenaza para los páramos del país son las actividades agropecuarias que se desarrollan en 30 de los 36 páramos colombianos. En los casos particulares de los páramos de Santurbán y Miraflores, la Contraloría determinó hallazgos administrativos para corporaciones regionales como Corpo Honor, la Corporación Regional del Alto Magdalena, Corpo Amazonia y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.